¡El ladrón! ¡Ese es lo que es un ladrón! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo El Chato Cristiano. ¡Hoy! Hoy juega el compadre, hoy juega Alianza Lima versus UTC. Allá, compadre, en Cajamarca, en Cotero, partido difícil. ¡Alianza! No suma en altura. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero antes de arrancar, quiero invitarte a que te descargues OneFootball. La mejor aplicación para que te enteres todo sobre el deporte rey. Partido, alineaciones, estadística, información, todo eso y mucho más. Lo vas a encontrar en OneFootball. El torneo local y la demás liga del mundo lo vas a encontrar en OneFootball. Aquí te voy a dejar el código QR para que lo descargues. Y también te voy a dejar el link en la descripción de este video para que lo tengas en tu celular. No busques más, loco. Descárgate ya. OneFootball. Ahora sí, vamos a arrancar con esta video reacción. Arrancó el partido, señores. La tiene mi Dian. Mi Dian. ¿Qué cosa hiciste? Mi Dian. Mi Dian. No estoy solo, no estoy solo, compadre. Tengo un personaje que ya conoce. Que ya conoce. ¿Cómo estás, barbita? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Domingo de tarde futbolera. Sí, sí, sí. Amiga, ¿qué? El mao Millán, señores. El mao Millán te juega 20 minutos. Bien. No, le choca. No, no, no. Le choca, le choca. No, no, no. La sacas para lateral, huevón. Pero bueno, un árbitro decente le saca la María, ¿no? Pero como Bruno Pérez es de la Alianza, deja pasar las cosas. No hay nada que dice. Saludos por la familia de Bruno Pérez. Métela, métela. Es crema, manito. El equipo del Puebla. Eres el equipo que más penales le cobra en el equipo. Ah, sí, ah, eso es lo que digo. Y yo soy el equipo que menos penales le cobra. Ah, compadre, ya. No, 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 no. No tiene espacio. No. ¿Nunca? ¡Oye, oye, oye, oye! Le va a ganar, claramente, le va, no, le va, no, le va, no, le va, no. ¡Ay, qué malo es este gentil de caos! ¡Qué lentos son los de Alianza, compadre! ¡Claro! ¡Los cuatro, una tortuga, weón! ¡Le sacó una cuadra! No, los laterales no hay arreír nunca. Pero sí, los defensores, la mayor virtud es... Encima de esta pareja de centrales... No es de velocidad. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah, mirá a Migue, weón! ¡Migue es para ahí! ¡Migue es más gentil, weón! No sé si es más malo que ser, no, weón. Pero mira. ¡Ay, qué mal! Tenía todo el lado, el otro lado del campo, del campo, weón. Ah, pero este es igual que tiene la edad que tiene y es reo. ¡Manda la labia, manda la labia, loco! ¡Manda la labia, me viene la demanda la labia! ¡Qué bien, tío, y ahora! ¡Mano! ¡Meno! ¡Mano! ¡Oh, hijo de puta, mano! ¡Mano, weón! ¡No me jodas! No seas malo, weón, no jodas. Está en su nariz, weón. Menos mal que es Alianza, ¿no? Así me vendiste. Está en su nariz, weón. Está bien. ¿Tan qué? ¿Tan qué? Porque todos los partidos no van a robar penales. No me jodas, weón. Mira, 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 mira. ¡Mano, vamos a estar en el ser tranquilos, tranquilos, haciéndose un sencillo de... ¡Ay, no me jodas! ¿Qué estás jugando? ¡Vale! ¡Juad! ¡O básquet! ¿Cómo es? ¡No, no, no! Se ha sabido, sí. ¡Es una... ¡Está ahí, weón, mira! No, no, es que ¿cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿No? ¡Mano, así va a salir! ¡Así sale! ¡Juller, así va! Estaba a insucar el árbitro. Pero con Bar, que el otro año es, es penada. Y con Bar y todo, no me lo van a cobrar. No me lo van a cobrar. Porque de repente estás fallando la tecnología y la jamás malo. No me lo van a cobrar porque los árbitros son tres más todos. Bien, ahora, 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 Jairo, ahora, muy bien, Jairo. Y ahora Marco Aldair. Entraste Marco Aldair, entraste Marco Aldair. No, mar... ¿Cuánto vas a meter un gol, Aldair? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo juegues con quién? ¿Con la reserva? No entiendo, Marilia. Pues reclamó, es sacarle una masa. Pues reclamó. No, y este no va a parar hasta sacarle a Marilia a Bayón o a Bar. Tengo ninguna duda porque como juega la próxima semana, esto es el clásico. Porque la próxima semana es el clásico y este árbitro es crema, es recontra crema. Claramente no va a parar hasta sacarle a Marilia a Bar como a Bayón. Y si juega los dos juntos. Bueno, si piensas que vas a perder clásico, tienes el curso. No, 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 yo no voy a perder. ¿De qué haces? Porque los partidos se juegan. Muy bien. Muy bien, Yosemir. Ahora, Marco Aldair. Ahora, Marco Aldair. Que alguien se le acerque, por favor. Muy bien, Marco Aldair. Mira Millán, güeyón. Mira Millán, mira Millán. Mira Millán que va con la pantalla. Mira Millán. Mira, no baja. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! No lo puedo creer, güeyón. ¿Cuál es la consigna? Que no le cobran el penal a esa alianza. Mira Millán, mira Millán. Mira Millán. Ya no va a subirlo. Mira, mira. La pierda. Vamos, con cuál de alianza. Acá va a arrancar el rol de alianza. Bueno, se empezó a arrancar el partido de alianza. El segundo tiempo. Ya llegó mi papá. Después de la crema. Está ausente. ¿Causas? ¡Gol! ¿Cuántos notificó goles, ese payaso? Está bien, no sabe, parvado. Está bien, no sabe. Está bien, no sabe. Está bien, no sabe. Mira, mira, mira. Mira, ¿cuántas amigues? Ahí esa. ¿T slab? ¿Gana fuentes? Ah, ya vamos a ver. ¿Cómo se debe no sale? No se. No pasa el barro. No pasa el barro. ¿Qué pasa el barro? No pasa la senza. Qué pasa el barro, tío. ¿ zaman el carrian y el partido, fe? ¿Cómo pasó la americana? Dios, no pasa. Allá Uy, ¿qué tal cambio? Dale, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Panó! ¡Cobre, cobre! ¡Ya, que cago se llenando, no podrías quedar! ¡No jodas, que no, ya! ¿Qué tal rena? ¡No jodas, bro! ¡En su cara, ya! ¡En su cara! ¡En su cara, ya! ¡En su cara, ya! ¡El balazo! ¡Oye, si estás metiendo un balazo! ¿Quién quiere que juegue sin mano? ¡Sin manos! ¡Pero influye, hombre! ¡Para, claro! ¡Pasi! ¡Así, así gira! ¡Así gira, claro! ¡Le baló el árbitro, pero no! ¡Pero, pero, 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 dos segundos! ¡Están metiendo un balazo! ¿Cómo que...? ¡Ah, no! ¡Mira, cómo va! ¡Así! ¡No es mano! ¡Le estás tocando en el palco! ¡No, y esto! ¡El duda! ¡El duda! ¡No, ya sabía! ¡La gente! ¡Esto ha sido de la gente! ¡No! ¡Dos penales no se podía comer! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya eres escandaloso! ¡Ya eres escandaloso! ¡Ya me jodas! ¡Este es un regalo! Bueno, yo lo dije de comienzo. ¡Alianza no lo va a perder! ¡Yo lo dije! ¡Algo te va a regalar alguno pez! ¡Algo! ¡¿Qué regalar si ha hecho así?! ¡Así! ¡Penal fue... ¡Penal fue... ¡Penal fue chule! ¡Ese sí fue penal! ¡A la cruzaba! ¡Cuzaba! ¡A su derecha de barco! ¡A su derecha de barco! ¡A su derecha de barco abajo! ¡Va a meter acá para este lado! ¡Va a picar! ¡Arriba la lucha! ¡Cuzaba! ¡Cuzaba un zapatazo! ¡Cuzaba un zapatazo! ¡Patea un zapatazo arriba! ¡No lo vas a... ¡No lo vas a fallar! ¡Este es gol, weón! ¡No, Marco! ¡A la argentina! ¡A los gaxileros! ¡A los gaxileros! ¡A los gaxileros! ¡Oh! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Que dije! ¡No lo vas a perder! ¡Que dije! ¡Que hace calor allá! ¡Estás solo! ¡Ah, ya hace calor ahorita! ¡Ese! ¡Cuzaba el barco! ¡Tranquilo! ¡Que dije! ¡No lo vas a perder! ¡VAMOS! Bueno, el cristal empató. Así que esto le contiene a Dios. ¿Empató? ¡Empató! Con la indumentaria de Fort Huanca. ¡Empató! ¡Empató! ¡Cuzaba el cristal empatado! Bueno, puede empatar la fianza. ¡Sí, a resumen! ¡Se va a saquear con la GAN! 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 ¿Qué más de cancha, bro? ¡Oh, ya! ¡Él de Roja! ¡Oh, ya! ¡Chao, chao, chao! ¡Oh! ¡Mario en Roja! ¡A María María para el de... ¡Oh, y a María, ¿y qué más? ¡Y la Roja! ¡No me jodas! ¡Mira lo que le dice el... ¡Mira lo que le dice el IMA! ¡Mira lo que le dice el IMA! y la roja va a matar a maría le ponle en la venta ¡Ay! ¿qué cosa es esa maría? ¡Esa está loca! ¡La roja! ¡Va al pecho! ¡La naranja! ¡La naranja! ¡Vamos señores! ¡Pelota! ¡7 minutos! ¡¿Qué tanto?! ¡¿7 minutos?! ¡Está acá! ¡Ese hueón! ¿Y los dipíes quedan 10? ¡A lo mejor quedan 10! ¡A ver! Creo que está enviado para que Alianza no gane No tengo ninguna duda Sí, sí La consiguiere que gane Alianza no gane ¿Cuál es la justificación para tirar 7 minutos? ¡Penal! 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 ¡Y vete, y vete! ¡Y vete Fuentes! ¡Y vete Fuentes! ¡Y vete Fuentes! ¡Y te va Fuentes! ¡Y se va Fuentes! ¡¿Qué?! ¡Era penal! ¡Se sube encima! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No lo puedes tocar! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡No! ¡Ese no es penal! ¡No con el brazo! ¡No con el brazo! ¡Mira, weón! ¡Mira! ¡Yo no sé qué puede pasar después! ¡Este es falta! ¡Este es falta! ¡No! ¡Este es falta! ¡No lo puedes hacer eso! ¡Falta, Maro! ¡Si voy con tus brazos! ¡Qué hijo de puta! ¡Este árbitro! ¡Me mataron! Todo el partido tuvo ganas de que alianza. Todo el partido, bro. Pero... ¡Lo puedes tapar! ¡No lo puedes tapar el penal! ¡No, le habían tapado! ¡Mira, mira! ¿Quién no existe? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo va! ¡Aaaay! ¡Mira! ¿Cabecea la pelota o no cabecea la pelota? ¡Que cabecea la pelota! ¡Que cabecea la pelota! ¡Mide dos metros! ¡Mira! ¿Pretende que no le dasis? ¡Mide dos metros! ¡Mide dos metros! ¡Mide dos metros! ¡Mueve el codo! ¡Mueve la cabeza! Escúchame, ¿cómo nunca decías? ¿Toca la pelota? No, le choca acá. ¡No! ¡Toca la pelota! ¡No me toques, le digo! Pero él va a poner... Que no le gane, weón. Si viene un metro, weón. Si van a la pelota, le hubiera agotado, weón. Y la pelota le ganó. La pelota la ganó, la cabeció. Lo tiene que votar a Fuente. No lo va a votar, porque está cobrando cualquier cosa. Tiene que votar a Fuente. Si le falta era María, y no le sacó. No, porque no es, por favor. Porque no hay falta. Hasta que el pendejo de hacerlo. Ay, está todo cajamarca de los pies. Uy, ya frenó, ya. No lo podés. No, no le voy a faltar. No le voy a faltar. Me puse una pieza, hermano. No, 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 que se quiere pichar. El árbitro tuvo ganas todo el partido. Allá, allá, allá. Yán, ¿de equipo de Yán? Yán, pero el crema. Todo el partido tuvo ganas de este árbitro. Y allá salió. Domingo, maravilloso. Yán. Eso no es pena de ninguno. No, weón. Vas a verlo bien, ah. Mide dos metros, weón. ¿Qué esperas? Mide dos metros, weón. Mide dos metros, weón. No, mira, ha dado dos minutos más. No sabés qué ha hecho el árbitro, weón. ¿Y dos minutos? ¿Para qué? Más diez, maravilloso. El árbitro ha tenido todo el partido antes de que alianza el rumbo vale, weón. No sabés qué ha hecho el árbitro, weón. No sabés qué ha hecho el árbitro, weón. ¿Por qué no pereces el mejor árbitro del Perú? Es bronca, maravilloso. ¿Qué reclama ahora? Ah, feliz de siete minutos. Ahora dando más. Ya no le gusta. No sabés qué ha hecho el árbitro, weón. El árbitro ha cagado el partido completamente, weón. Qué cosa, weón. ¿Cuánto juego, Miguel? En la Upe, barba. Voy a pararte, vos. Mirá. Ay, ay, ay. Ay, 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 mía. Va, barba. ¿Quién te echó el gol? Es que, hijo de puta, va. Lo acabó, ya. Lo acabó el partido. ¿Qué digo, sí? Hasta tu papá no dijo que fueran dos minutos. No, 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 no. ¿Qué pasa, va? Es una fiesta, va. Ay, hijo de puta. Ay, él dice, ya, ya. Uy, la policía entró a agarrar a Bruno Pérez. Bueno, señores. Acabó el partido. Empate justo de UTC. Bruno Pérez. Desde que arrancó el partido, arbitraste para que Alianz no lo gane. Así es, así es. ¿Quién metió el gol? Y el que te hizo en el partido. ¿Quién metió el gol? Fue el miñado. Siete minutos inexistentes. Inexistentes. Ladrón. Eso es lo que es un ladrón. Pero que te relegas, barba. Te fumes, fumes en la fiesta, barba. Sujeta al canal. Recuerda que la rivalidad solo queda en la cancha. Sujeta al canal. Activa la campanita. Y nos vemos en otro video. ¡Chao! Seguida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete!